A medida que la transformación digital continúa impactando en nuestra vida cotidiana y las personas pueden participar en cualquier transacción a distancia y tener acceso a servicios desde casa, los riesgos de fraude y robo de identidad han aumentado significativamente. Probar la propia identidad digital única a lo largo de nuestra vida nunca ha sido tan importante. Con esto en mente, IDEMIA ayuda a los gobiernos en el aprovechamiento de sus bases de datos nacionales de identificación o documentos de identidad emitidos por el Estado para proveer a sus ciudadanos seguridad e identificaciones digitales de confianza. Con ese fin, nuestra solución de identificación digital es una componente crucial de IDWay, un sistema de gestión de la identidad robusto e interoperable que proporciona una identificación legal única para todos. Desde la incorporación digital hasta la emisión y autenticación, los gobiernos pueden utilizar nuestra experiencia para implementar un ecosistema de identidad en el que puedan confiar tanto los ciudadanos como los proveedores de servicios. Además, para adaptarse a los requisitos de estados individuales, ofrecemos una solución modular basada en tres enfoques. Un enfoque basado en el sistema, en el que la identificación digital se almacena en una base de datos nacional segura. Un enfoque basado en la identificación electrónica, en el que la identificación digital está contenida en el chip de un documento. Un enfoque basado en el dispositivo, en el que la identificación digital se almacena directamente en el teléfono inteligente del ciudadano. La plataforma de servicios avanzados proporcionada por IDEMIA permite a los gobiernos gestionar la autenticación multifactor, proporcionar una identificación única para acceder a múltiples servicios, almacenar varios documentos en una billetera de identificación digital, gestionar el ciclo de vida de la identificación digital a través de portales dedicados que son accesibles para los ciudadanos y los gobiernos, probar la emisión de documentos autorizados. Es parte de nuestra creencia principal que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se recopilan, usan y almacenan sus datos. Nuestras soluciones de privacidad por diseño aseguran que la información de identificación personal no circule fuera de los entornos predefinidos por el gobierno. Ahora conozcamos a Joy en su proceso de incorporación. Se conecta a la aplicación de identificación digital del gobierno e ingresa su número de teléfono. Luego recibe un enlace de activación que requiere que corrobore su identidad. Puede usar su tarjeta de identificación electrónica o su identificador nacional único para probar su identidad. Luego se toma una foto de su rostro para una prueba de vida y probar que es quien dice ser. Su identidad está verificada. Joy ahora puede realizar fácilmente tareas usando su identificación digital, tanto en el mundo físico como en el digital. Por ejemplo, conectarse a plataformas de gobierno electrónico o servicios electrónicos, firmar documentos altamente sensibles desde cualquier lugar o simplemente consiente compartir parte de sus atributos de identificación. Por ejemplo, su edad para entrar en un bar. Basándose en 440 años de experiencia trabajando junto a diferentes gobiernos, Idemia es un líder en soluciones civiles, con más de 330 proyectos digitales a nivel internacional. Las soluciones del grupo cumplen con todos los estándares de seguridad nacionales e internacionales. e Idemia sigue demostrando su experiencia en la biometría con algoritmos que están reconocidos entre los mejores del mundo por la NIST.